Profe, ¿por dónde pasa la derrota el día de hoy? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que la derrota pasa por un error nuestro en pelota parada nuevamente. Tuvimos el control del partido, tuvimos demasiadas situaciones de gol que no pudimos aprovechar. Y eso después se paga caro, eso después pasa factura y es lo que nos volvió a pasar a nosotros hoy. Jugamos mejor que el último partido en cuanto a lo que fue nuestro ataque y nuestra combinación de jugada para llegar a gol. Y bueno, faltó el último toque, de hecho que tuvimos en el primer tiempo ocasiones demasiado claras de gol y como te digo, eso después se paga muy caro. En esta cuarta derrota consecutiva, Profe, ¿podemos decir a qué se debe? ¿Cuál es el mal momento que está pasando el club? Y obviamente está seguida de malos resultados. Realmente si uno ve el partido y analiza bien, realmente a nosotros lo que nos está faltando es suerte. El partido pasado no jugamos tan bien, creo que perdimos bien el partido. Y bueno, hoy nos tocó tener demasiadas situaciones de gol a favor que no pudimos concretar. Y por ende terminamos sufriendo el partido porque nosotros si bien buscábamos la victoria buscando, buscando, nos hacen el golello y después ya fue muy tarde para nosotros. Este proyecto de Ariel Galeano frente al Frente del Esportivo 2 de Mayo, Profe, ¿cómo usted lo está viendo en este momento? Cómo está viviendo ese ambiente de vestuario y más allá de todo el esfuerzo que se lleva haciendo, pero que lastimosamente la situación o los resultados no están dándose. Hay que escuchar a la gente que analiza el desempeño nuestro, la gente que nos trajo, la gente de arriba es la que tiene que hacer la evaluación. Nosotros hacemos lo mejor que podemos. De hecho, se vio hoy un partido en el que fuimos totalmente superior al rival y creo que no jugamos mal. Nosotros pudimos haber hecho tres o cuatro goles en el primer tiempo. No fue así por una cuestión de suerte y bueno, la evaluación lo tienen que hacer ellos. Se llega a este compromiso ya el fin de semana, que ha fecho a tope, que es este día sábado ante Atira. ¿Cuáles son los preparativos para encarar esta semana o el poco tiempo que uno ya tiene ya en camino, Profe? Tenemos la intención de viajar temprano, ahora vamos a tener una reunión seguramente con la comisión directiva para ver los preparativos, ver si vamos a salir el día viernes, si vamos a salir ya mañana. La verdad que hay muy poco tiempo, tenemos solamente mañana para descansar, el viernes para viajar y jugar el sábado. No hay tiempo de trabajo y vamos a tener que tratar de repetir lo que hicimos hoy porque hoy empezamos muy bien y bueno, terminamos mal lastimosamente. Profe, ¿lo que deja para vos la victoria del día de hoy? Antes que nada, felicitar al equipo del 2 de mayo por la entrega, por el juego que hicieron, que es algo que enaltece un poco más lo que nosotros conseguimos hoy. Esa demostración de amor propio, de no querer dejar que nosotros hagamos lo nuestro, así como te dije y recalco, enaltece más la manera en que nosotros hoy nos llevamos tres puntos vitales, tres puntos de oro para nosotros, que estamos creciendo de a poquito con gente nueva en esto también, así como nosotros y hoy creo que se ganó más con otras cosas que no es fútbol, pero que también son importantes dentro de ese fútbol que tanto nos gusta, que creo que es el amor propio, un poco de todo y por sobre todas las cosas mucho corazón. ¿Importante es siempre tener un adiestrador que tenga ese conocimiento de vestuario en ese sentido entonces, profe? Todo suma en el fútbol, todo suma, pero yo creo que la realidad es la predisposición de los jugadores, porque pienso que puedes tener gente que adiestra muy bien, pero si ellos no están convencidos de lo que ellos mismos quieren y no se aplican en eso, muy poco sirve lo que puede hacer el adiestrador. Creo que vamos encajando bien un poquito esas cosas y el resultado se está dando de a poquito. Este es el cuarto partido que estás dirigiendo, profe, y justamente resultados positivos en ese sentido. De 12 puntos ya se están llevando 10. Eso habla bien justamente del trabajo que estás llevando a cabo al frente de esta cuadrilla y obviamente lo que representa esta victoria acá de visitante ante el 2 de mayo, que si bien no viene pasando un buen momento, yo creo que ustedes también están llevando por buen camino a Atacuario. Hay una mancomunión de esfuerzo de parte de todos. Las cuatro patas de la mesa fundamentales que tiene esto, que son la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y la masa asociativa. Esas cuatro facetas que estamos teniendo están firmes, estamos trabajando serio por sobre todas las cosas, que es lo que queremos hacer para poder brindarle a los chicos lo mejor de lo que nosotros, lo poco que le podamos dar. Pero como te digo, los artífices de esto, los artífices de esto son los chicos dentro de la cancha.